Cuando los ojos hablan sobran las palabras Es suficiente con tu mirada Puedes decir te quiero sin abrir los labios Eres simple y muy profunda para mí Dios me bendijo cuando te trajo a mi vida Qué paz inmensa tengo este día Tú eres un motivo en mis oraciones Ya no existen temores Entre tú y yo Yo tendré cuidado de tratarte bien Eres vaso frágil Te llevo en mi ser Un mundo diferente Es el que Dios me dio Para vivir contigo Y amarte todo el tiempo Un mundo diferente Es el que Dios nos dio Para vivir unidos Y amarnos todo el tiempo Y amarnos todo el tiempo